El café de la cabaña, a mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es el reportaje edición veintidós mil ochocientos cuarenta y dos. Inicia impresión de más de cien millones de boletas a utilizarse en la elección federal del seis de junio. Advierte INE que nombres de fallecidos aparecerán en la lista nominal, la pandemia será la causa. Espera el IEPC, el registro de dos mil trescientas sesenta y dos candidaturas a nivel local. El INE seguirá aplicando las leyes y normas electorales establecidas, advierte Lorenzo Córdoba. Gobernación pide al INE ser discreto y neutral. Olga Sánchez dice esperar unos comicios ejemplares. El diez de abril vence el plazo para recoger credenciales para votar. Candidatos plurinominales no tienen recursos para gastos de campaña, aclara la autoridad electoral. Los partidos tendrán que justificar el dinero que estos usen para promocionar el voto. A pesar de no contar con mayores recursos, el INE aprueba la realización de la consulta popular para enjuiciar expresidentes. Tendrá un costo de mil quinientos millones de pesos. México rebasa las doscientos cinco mil defunciones por COVID diecinueve. Confirman ciento sesenta y un nuevos casos positivos y trece defunciones por coronavirus en Tabasco en las últimas horas. Recula López Obrador y anuncia que si se vacunará contra el COVID, recibirá la AstraZeneca en unos quince o veinte días. Más de quinientos adultos mayores completaron esquema de vacunación anti-COVID en Jalapa. Estiman iniciar en mayo inoculación de personas menores de sesenta años en el país. Proyectan incluir a los adultos a partir de cuarenta años. Experte en biología molecular prevé tercera ola de COVID en México tras Semana Santa. Se analizará si la vacuna India a Covaxin que COFEPRIS autorizó entra en el plan nacional de vacunación. Una persona que estuvo enferma de COVID diecinueve debe esperar máximo treinta días para vacunarse, señala el sector salud. Irá a Ebrard a Rusia, China, India y Estados Unidos para acelerar el envío de vacunas al país. Deja a la Secretaría de la Función Pública sin efecto inhabilitación a la farmacéutica PISA. Francia entra a confinamiento por tercera ocasión. Estima ahora el Fondo Monetario Internacional incremento del cinco por ciento del PIB en México en dos mil veintiuno. Calcula Manpower Group que tres millones de personas perderían sus empleos tras acuerdos sobre outsourcing. Reporta el Inegi incremento del nueve punto un por ciento en venta de autos en México durante marzo. Va Pemex por la reducción de su deuda para este año. Busca bajarla a ciento cinco mil millones de dólares. Reportan que setenta por ciento de mano de obra empleada en la refinería de Dos Bocas es tabasqueña. Celebran en Villahermosa sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Senegas. En Texcoco, Gaceros estrellan sus pipas al pelear el control de las rutas. Cumple incendio del basurero de la Cajuca, dieciocho días activos. Los trabajos continúan, afirma Protección Civil. Reportan habitantes de la ranchería a la estancia de Eslave en carretera. Vincula a Estados Unidos al cártel Jalisco atentados contra García Harfucci y Aristóteles Sandoval. Quieren con arma de fuego a Pochimovilista por resistirse a ser asaltado en Cunduacán. Balean la casa del alcalde de Chinameca en Veracruz, no hubo heridos. Trabajadores retienen al presidente interino de Pichucalco tras despidos de personal. De delincuentes migraron del robo de gasolina al robo de gas, ventila la presidencia. Marcharán policías de todo el país, denunciarán violaciones a sus derechos laborales, lo harán en la Ciudad de México. Alerta a la Sedena sobre coyotes que se hacen pasar por militares para ofrecer servicios. Niños migrantes viven en hacinamiento severo, confirma auditoría en la frontera norte. Tabasco será protagonista de uno de los capítulos de la nueva serie documental de Gael García. Demandará grupo Escaret a padre de niño que falleció en el parque de Quintana Roo. Ubica Forbes a 13 mexicanos entre los más adinerados del mundo. Comisión del Senado aprueba crear padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Ofrece la ONU México más de 30 puestos en diferentes agencias especializadas. Detienen a presuntos terroristas que intentaban ingresar a Estados Unidos por Mexicali. Cierra a Estados Unidos cárcel secreta en Guantánamo, Cuba. Y Venezuela pide ayuda a México para alcanzar la paz con Colombia. ¡Vamos a los deportes! El Real Madrid se pone la cabeza en los cuartos de ida de la Champions League ante Liverpool con resultado de 3 a 1 el Manchester City. Opaca, Haaland y gana 2 a 1 al Borussia Dortmund en cuartos de la Champions. Para hoy, el Bayern enfrentará al PSG, el Porto enfrenta al Chelsea. En tanto, Borussia Dortmund afirma que tiene dinero, pero que espera su convicción para conservar a Haaland. Alemania abre la puerta a espectadores en la Eurocopa 2020. Gobierno italiano autoriza público en partidos de Eurocopa en Roma. El tabasqueño Jesús Gallardo regresa de emergencia a México tras olvidar su pasaporte. Ya se encontraba en República Dominicana. Decepciona el Cruz Azul en su debut en Conca Champions, empató a cero en su visita al Arcajean de Haití. En los resultados de las Grandes Ligas, los angelinos caen ante los astros de Houston 4 carreras a 2. Yankees vencen a Orioles de Baltimore 7 carreras a 2. Los medias rojas se imponen ante las rayas de Tampa 6 carreras a 5. Elige en el estadio Kurt Field de Denver para el juego de las estrellas de las Grandes Ligas. El Roland Garros podría aplazarse para recibir aficionados, afirman sus organizadores. Y preocupa en Japón aumento de contagios de cara a los Juegos Olímpicos. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.